Hola, te invitamos a conocer los sistemas de retención infantil y un coche de la marca Kiko. En esta oportunidad les contaré sobre el coche Travel System Bravo Duo que viene junto a la silla Kifti 30. Este es un coche apto para niños desde los 2 hasta los 22 kilos. Cuenta con 3 posiciones de reclinado, una amplia canasta para llevar todo lo que necesites para tu bebé, el sistema de sujeción del usuario es un cinturón de 5 puntas y su capota es de 3 paneles extensibles. Para comodidad del niño y de los padres cuenta con 2 bandejas, cada una con 2 portavasos. Recorre toda la ciudad con el coche Travel System Bravo Duo. Con este coche puedes recorrer toda la ciudad con tu bebé.